Investigada en el sur de Gran Canaria una persona por hurtar a turistas mediante la técnica del Ronaldinho. Con esta actuación policial se ha esclarecido 10 delitos de hurto cometidos desde el mes de noviembre de 2022. Una vez se ganaba la confianza de los turistas, se aproximaba a estos para introducir su pierna entre las de la víctima, comenzando a golpearle levemente con el objeto de desequilibrarlo y aprovechando que lo sujetaba para que no se cayese. Lo cachaba rápidamente, momento en el que le sustraía sus efectos de valor. La Guardia Civil de Gran Canaria investigó el pasado día 12 de marzo de 2023 a un varón de 32 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de 10 delitos de hurto cometidos contra turistas mediante la técnica conocida como Ronaldinho, con la que conseguía apropiarse de las carteras y teléfonos móviles de los turistas a los que abordaba.